Jamás le creas a una persona que te dice que sabe y que te va a enseñar a hacer trading. En vez de eso, escucha lo que dicen sus alumnos. El contenido que das es bárbaro, enseña muy bien. Estaba buscando esto, o sea, yo había hecho anteriormente el curso con otra persona donde la verdad no me fue muy bien, nunca quise comenzar en real porque yo sabía que me faltaba algo. Digo, conseguí ese algo que estaba buscando. Yo ya cerré mi mes de trading en real, mi primer mes de trading en real. Tuve ocho reoperaciones positivas, dos negativas, tuve una rentabilidad de 80%. ¡Woo! Súper, súper contento. Esta persona hizo varios entrenamientos de trading antes de conocerlo. Sin embargo, decidió confiar en él, decidió confiar en nosotros y se ingresó a nuestro programa de trading en Neuroinversionista. Pasó varios meses trabajando, estudiando y practicando y hoy celebro con él su primer mes en real con beneficios de más de 80%. Quiero que sepas que si tú sabes hacer trading, pero estás teniendo problemas para lograr la rentabilidad, nosotros te podemos ayudar. Tenemos miles de alumnos que hemos educado y muchos de ellos han logrado ser rentables en estos mercados. Si quieres que te apoyemos en tu proceso únicamente, ve al link que está en mi video.